La verdad, ¿los terroristas de Francia entrenaron con Minecraft? Lo estamos viendo en pantalla. Te decía que, para completar la idea, por lo que tengo entendido es un juego de creación de situaciones para defenderse frente a determinados ataques. ¿Es así? ¿Es así? Y se entrenaban con esto, con el Minecraft, que es un juego que, por lo que me explicaban, permite situaciones de disparar a figuras que están en movimiento, o sea, a gente. Hoy, por ejemplo, tuve oportunidad de reconstruir... Sí. Está encriptado el juego, o sea que las comunicaciones no pueden tener acceso por parte de nadie. Exactamente, exactamente. Por eso, armaron la célula mientras se entrenaban de manera virtual, se comunicaban entre ellos. Bueno, como lo acabamos de ver en el video, muestran las noticias que la verdad casi nadie se las cree. El juego en sí, lo que... O sea, lo que las noticias nos dicen es que ellos jugaron y planearon las cosas con eso, porque pues se supone que el juego se plantea en situaciones de la vida real. Pero no, esto es completamente falso. La noticia en verdad la mostraron por televisión y salió así al aire, pero en verdad no es así. Lo que están diciendo ellos, ahí se están equivocando. La única parte que sí dicen la verdad es al final del video. Que el señor dice que está encriptado, que el juego está totalmente encriptado y por eso nadie tiene acceso a la comunicación que allí se encuentra. Esto quiere decir que, por ejemplo, en los servers que nosotros jugamos o que las personas que juegan este juego, valga la revolgancia, se comunican y nadie sabe en sí qué es lo que se están diciendo. O sea, esto ya aparte, como decir Facebook o WhatsApp, las comunicaciones al final tienen un backup, el cual lo pueden explorar cualquier persona, lo puede explorar cualquier persona. Mientras que Minecraft no, Minecraft tiene una comunicación diferente, o es como decir un movimiento, y pues es muy diferente a comunicaciones normales por el internet. Así que este fue pronto el método que utilizaron, la comunicación. Ya que se podía meter o ingresar en los servidores y ahí ir chateando o hablando. Pero en sí no utilizaron el juego para hablar, para jugar, para entrenar los ataques. Eso ya es una cosa muy aparte. Hasta se podría decir que fue con GTA, pero también sería una idea bastante loca. Así que esto es lo que les quiero aclarar. En resumen, la noticia es falsa. No todo lo que dicen allí es verdad, y Minecraft no se utilizó para las operaciones. Así que para las personas que pensaban dejar de jugar a Minecraft, o prohibírselo a sus hijos o familiares, aborten eso, ya que esta noticia es totalmente falsa. Espero les haya gustado. Denle like y compartan para que más gente entienda esto. Y adiós.